¿Qué es el tema de los dominicanos y dominicanas de la actualidad? Él es economista y es del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, vicepresidente ejecutivo. Con él vamos a hablar de estos temas que se han estado hablando en los últimos tiempos, el tema de una reforma fiscal, una reforma tributaria. En días pasados el director de la Dirección General de Impuestos Internos, Majin Sánchez, pues hablaba en un desayuno con el empresariado, donde puso las ideas que tiene, las críticas que hizo sobre el sistema actual, la necesidad de hacer cambios. Y justamente cuando se habla de tributos, cuando se habla de impuestos, cuando se habla de gastos, hay preocupaciones porque mucha gente no sabe por dónde viene la cosa ahora. Bueno, de esas cosas vamos a hablar con nuestro invitado Ernesto Selman y de seguro que al final vamos a tener una mejor comprensión de estos temas que son de sumo interés. Luego en la parte final con nuestro invitado, en este caso invitada, el poder de la inmunidad colectiva con Romina Lipster y la cápsula de información tecnológica y actualizada que nos tendrá Alan Alemani más adelante. A la pausa, a los comerciales y venimos con Ernesto Selman. No se vayan. Gracias Ernesto por estar con nosotros, aceptar nuestra invitación para hablar de estos temas de sumo interés. Me gustaría tu opinión, a pesar de que se ha hablado mucho del tema de una reforma, porque hay tantas cosas que hay que hacer, hay tantas cosas que se han iniciado y que todavía le faltan recursos y de inmediato entramos todos en la expectativa, algunos en pánico sobre, bueno, qué es lo que viene como en materia impositiva y qué cosas son saludables para lo que es esta estrategia. Muchas gracias por tu invitación, Wilfredo, como siempre. Sí, yo creo que el tema de los impuestos, y tú hablabas claramente, el punto de partida hoy día sería el discurso de Majin Díaz, el director general de Impuestos Internos, que hace ante la Cámara Americana de Comercio y básicamente el mensaje que me llevo, bueno, primero es que asume esto con responsabilidad, trata muy claramente de las pifias o las debilidades del sistema impositivo, pero lo que deja claramente establecido es que primero se va a aplicar la ley, que segundo se va a tecnificar y a sujetar a la propia ley las acciones de impuestos internos, y tercero de que se buscaría cómo racionalizar las exenciones tributarias. Obviamente, él, como administrador del sistema tributario, no tiene un mandato de una reforma del propio sistema del Código Tributario. Lo que tiene el mandato es de administrar el sistema actual que está en la ley, y yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora lleva un buen récord en el sentido de la aplicación de la ley, de que las cosas se hagan, digamos, de la tecnificación e institucionalización de impuestos internos. Creo que, de hecho, eso debería ser imitado en otras instancias del Estado, cómo se trabaja de manera, digamos, objetiva, técnicos, con técnicas modernas, sistemas informativos, pero además el tema institucional es clave. Es decir, cumplir y hacer cumplir las reglas de juego, creo que ese es el primer mensaje que debemos recibir de las autoridades hoy día y del recaudador. Sí, cuando uno... Perdón, sigue. No, te iba a decir que entonces estaría pendiente qué sucederá con las reformas, y ahí todavía hay mucho ámbito para... Justamente, justamente de ese punto, ¿qué hay que cambiar? O sea, uno ve cada vez que llega un gobierno que plantea satisfacer demandas, necesidades, servicios, el dinero hay que buscarlo, entonces se dice, hay que buscar el dinero. Pero no tenemos un superávit nunca, estos países gastan mucho porque tienen muchas demandas, los problemas educativos, de servicios de seguridad, el tema de la salud. Es decir, hay una cantidad de temas que están abiertos, que necesitan recursos, y entonces allí dice, bueno, ¿dónde van a salir los recursos? Ah, hay que poner más impuestos. Ah, pero hay evasión impositiva y los que están mejor organizados son los que tienen que pagar más recursos. Naturalmente, el que tiene que pagar más recursos lo busca en el consumidor. Bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué cosas, a tu juicio, como economista y director de un centro importante en ese sentido, ¿qué cosas hay que cambiar ya, que sea parte del cambio que se necesita en estos tiempos? Bueno, lo primero que quiero revisar un poco las premisas. Ok. Yo, obviamente todo el mundo tiene necesidades, y cada quien, digamos individualmente, familia, empresa, sociedad. Lo que pasa es que nosotros, como individuos, como colectivos, debemos tener las prioridades bien claras. Claro. Y saber dónde ponemos la plata primero, que es prioritario. Y aquí debemos saber de que no hay un presupuesto ilimitado. Claro. Es decir, aquí y en Pekín hay restricciones presupuestarias. Y tenemos que tener claras estas restricciones presupuestarias, porque usted no puede hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces yo creo que nosotros nos hemos equivocado un poco en ese sentido. Ok, vamos a ver. Nosotros, en la época, digamos en los 90, luego de una crisis a finales de los 80 y principios de los 90, se asumieron un conjunto de reformas, primero económicas, luego políticas y jurídicas a mediados de la década. Pero en términos de las reformas económicas, nosotros lo que hicimos fue que durante toda esa década, nosotros tuvimos presupuestos equilibrados. Ok. Es decir, no hay que gastar más para tener un mejor ambiente económico que produzca mayor empleo y mayor ingreso. De hecho, durante esa década, con presupuestos equilibrados, de hecho la deuda pública se redujo en 28% en los 90. Entonces, con eso y con un ambiente de política económica más propicia a la inversión, la producción, la generación de empleo, fue cuando más se redujo la pobreza y la inequidad en la República Dominicana. Entonces yo quiero quitarnos el mito de que hay que seguir gastando mucho para poder alcanzar unos objetivos de mejoría en términos económicos. Eso es un total mito. Claro. De que el gobierno tenga que hacer todo y no importa que asuma deuda y gaste mucho para supuestamente resarcir esa supuesta deuda social. Claro. Eso para mí es un mito. Ya. Porque hay formas de usted establecer mecanismos que puedan incluso traer recursos del propio sector privado en sectores, introducir reformas que puedan la propia sociedad civil ofrecer servicios públicos de calidad, por ejemplo. Sí. Es decir, que hay mecanismos de integrar a la sociedad, hacer cosas que no necesariamente tienen que recaer en mayor gasto público. O sea, tú estás planteando un cambio de modelo o hacer énfasis en que el Estado no sea la cabeza de la dinamización de la economía de manera directa, sino el estímulo. Claro, sino de facilitar, crear las condiciones, porque hay mucho, digamos, en el sector privado, por ejemplo, en salud, educación, seguridad social, habría incluso en construcción de infraestructura básica. Hemos visto cómo se integran en las viviendas de menores ingresos con estos mecanismos de asociaciones públicos privadas. Entonces, hay muchos mecanismos que se pueden adoptar que no necesariamente tiene que estar el Estado gastando el dinero. Primero, debemos decir que es dinero de los contribuyentes. Claro, claro. Al final es el contribuyente. Es el contribuyente que aporta esos recursos. Y si toma la deuda el gobierno, son contribuyentes en el futuro que van a tener que pagar esa deuda. Sí, sí. Siempre la sociedad que paga. Siempre la sociedad termina pagando. Y si llegamos a un punto que no es sostenible, desde el punto de vista fiscal, porque hay compromisos financieros que no se pueden cumplir en algún momento en el futuro, terminamos pagándolo con inflación y devaluación. Entonces, debemos tener claro que lo primero es que cualquier riesgo que se puede asumir en términos de sobre la sostenibilidad fiscal, es decir, que el gobierno tenga capacidad de cumplir con sus obligaciones de aquí y en el futuro, eso es lo primero que debemos garantizar porque cualquier avance que hemos hecho puede retroceder si llegamos a un punto de ese nivel. Entonces, eso creo que debe estar claro. Ahora, los servicios públicos y las políticas públicas en general pienso que se han deteriorado en los últimos, digamos, 16 años en el sentido de que, bueno, y ahí en el medio hemos tenido crisis financiera, se ha descapitalizado el Banco Central a raíz de esa crisis, ya se ha mantenido esa tendencia de la descapitalización del Banco Central, pero el gobierno además, gastando tanta plata por encima de su ingreso, ha tenido que asumir una deuda importante, que hoy día cuesta muy caro. Muy caro. De hecho, este año estaremos pagando 21% de los ingresos, casi 21% de los ingresos e intereses. ¿Y cómo hacemos compatible, Ernesto, esto? O sea, la necesidad de dinamizar la economía, de invertir. Y aquí venía con el tema de los recursos, de que la idea, yo creo que debemos quitarnos la idea, de que para que el gobierno tenga más recursos hay que aplicar nuevos impuestos y subir las tasas. ¿Por qué? Porque ese tipo de sistema impositivo termina desviando los recursos que en principio podían llegar al Estado, porque se hace muy penalizante el pago de los impuestos. Entonces, lo que hemos visto durante los últimos años es que lo que estamos promoviendo es la economía informal. Entonces, cuando usted está promoviendo la economía informal, y esto se da directamente por informalidad completa, negocios que hacen casi todos sus negocios fuera del sistema tributario, tienes la economía gris, como yo le digo, que es negocios que reportan a impuestos internos, pero digamos que buscan la vía dentro de la propia legalidad muchas veces, para minimizar el pago de los impuestos y también una parte que hacen por fuera completamente transacciones, por fuera del sistema impositivo. Entonces, este sistema está incentivando eso, porque además el sistema tributario durante los últimos 15, 16 años, no solamente ha introducido nuevas figuras impositivas y ha subido las tasas, sino que se han aprobado otras leyes que introducen exenciones y exoneraciones de tributos. Entonces, se ha hecho un sistema muy complejo, muy complejo, complicado para cumplir con él, muy complicado para el recaudador administrar ese sistema tributario, y además muy penalizante a las actividades económicas. Es decir, cuando usted tiene que pagar un 18% más de cualquier bien y servicio por el ITEVIC, hay un incentivo de parte del consumidor de decir, mira, de salir por fuera. Sí. Y si te lo pago en efectivo, ¿qué pasa? Podemos reducir el precio, pero desde el punto de vista del comerciante, también hay algún incentivo, porque si saca por fuera esa transacción del ITEVIC, la sacó por fuera del impuesto sobre la renta también. Ya. Entonces, estamos creando un... Creo que ese sería el próximo paso, digamos, revisar todo el tema del gasto, pero también el sistema tributario sería importante revisarlo y hacerlo más moderno. Nosotros tuvimos un sistema pionero en el 92. Ya. Vamos a coger ese sistema para que analicemos y hagamos las comparaciones después de ver estos comerciales. Con eso, Selma, regresamos en breve. No se vayan. De nuevo con ustedes aquí, hablando de economía, hablando de impuestos, hablando de reformas, en fin. Ernesto Selman, economista, que es el director ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Hay muchos nombres, hay muchos... ¿Crees? Mucho. Crees. Es más fácil, ¿verdad? Crees. Bueno, cuando nos fuimos a la pausa, tú estabas hablando de lo complejo que se ha vuelto el sistema impositivo, de la tendencia a más impuestos para resolver los problemas de demanda social y todo esto. Y ahí hay una crítica. Ahora, ¿cómo nosotros simplificamos el sistema para ayudar a desestimular la evasión, desestimular el fraude e incentivar la producción sana que al final beneficie la calidad de vida de la mayoría? La transparencia, porque es uno de los logros que se puede alcanzar con un sistema más sencillo y con menos exenciones y con tasas más bajas, serían... en varios aspectos serían positivos. Primero, estás incentivando la actividad económica sana, como tú hablas. Estás transparentando las transacciones económicas en la economía, se hace más transparente la economía en general. Y además, y esto es muy clave y crítico, además, se incrementarían los ingresos del Estado. Y usted diría, ¿pero cómo puede ser que con menos figuras impositivas y tasas más bajas se va a recaudar más? Ajá, ¿eso cómo es? Eso es como contradictorio, ¿verdad? Porque en principio usted diría, bueno, si le aplico una tasa del 35% voy a recaudar más que 27%. Bueno, lo que pasa es que está incentivando más la informalidad en la economía. La evasión. La evasión, la ilusión y la informalidad del todo. Claro, y hay que decir en esa dirección que ya no podemos pensar solo en este mercado. El mercado se globaliza y la gente empieza a buscar rentabilidad. Tenemos el mercado mundial y los inversionistas están viendo cómo se están comportando cada quien en su país. Entonces, fíjate que nosotros no tenemos que buscar la experiencia de nadie para ver que un sistema tributario sencillo implica mayor actividad económica, mayor transparencia y mayor recaudación en el Estado. En el 1992, cuando se simplifica el sistema, cuando se crea el código tributario, en el 1992, básicamente se simplificó el sistema, se eliminaron una serie de impuestos y se redujeron las tasas a los aranceles, al impuesto sobre la renta y eso implicó mayores recaudaciones. De hecho, las recaudaciones tributarias, luego de simplificar el sistema en el 92, fueron 63% mayor que el año anterior. Es decir, el primer año el nuevo sistema terminó generando mayores recursos al Estado. En el primer año no hubo que esperar tiempo. Entonces, y aquí hay una historia interesante cuando la mayoría le decía a Balaguer que iba a perder recursos, que no iba a poder pagar nómina, etc. Hubo solo dos o tres personas que le dijeron, usted va a recaudar más, no se preocupe. Entre ellos don Francisco Canaguate, que trabajó con nosotros en la propuesta que hemos hecho. Y es básicamente el espíritu del 92 que nosotros hemos tomado, con el propio corresponsable del sistema. Con más experiencia vivida. Con más experiencia que nosotros por mucho. Con resultados allí. Entonces, simplificar eso, o sea, en esa dirección que creo que vale la pena recordar. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para apuntalar aún más ese sistema y no irnos por aquel lado de lo que parece fácil, pero que realmente al final no da resultados buenos? Te complica más. Lo complica más. Cuando lo que hemos hecho en los últimos años, una 10, 11 legislaciones que terminan complicándome el sistema, generando mayor barrera para que la gente se integre en el pago de su impuesto, es decir, es más costoso. Y eso, y eso, digamos, el normal desenvolvimiento de la economía termina con los resultados que tenemos hoy día. Con una economía informal importante y los que están dentro de la formalidad haciendo muchas transacciones. En ese lado, ¿tú estarías de acuerdo, dentro de la línea que tú representas, de análisis, de que debemos bajar las tarifas, las tasas, pero generalizarlas? Por supuesto. Por ejemplo, en el ITEVIS, nosotros estamos proponiendo de que se, bueno, primero que se llame como debe ser, impuesto al valor agregado, y que se amplíe básicamente a todos los bienes, aunque quedan exentos los servicios básicos, el servicio de educación, salud, recogida de basura, aguas, seguridad social, eso mantendría, digamos, que quedarían exentos, pero dentro de los bienes, básicamente se ampliaría, se universalizaría el impuesto. Y eso facilita la recaudación y reduce elevación. Y reduce elevación, pero además hace transparente las transacciones de las empresas en general. Y estamos proponiendo llevarlo al 10%. Bajarlo al 10%. Y llevarlo al 10%, y eso implica mucho más recaudaciones, no solo por ese impuesto, porque una de las cosas que tiene este tipo de impuestos, el impuesto al valor agregado, es que termina capturando transacciones que antes, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta. Las transacciones que quedaban por fuera del ITEVIS, quedaban por fuera del impuesto sobre la renta. Si termina transparentando el ITEVIS, transparenta el impuesto sobre la renta. Es decir, que te generas recursos, ingresos por diferentes vías, cuando tú puedes, digamos, generalizar el impuesto. Y de nuevo, aquí, cómo introducir progresividad en el sistema, porque muchos argumentos se pueden hacer de que si eso es regresivo, que entrarían parte de... Bueno, lo que hemos propuesto, y simplificando el sistema, los diferentes impuestos sobre el patrimonio que existen hoy día. Hoy día existe impuesto al patrimonio, por ejemplo, el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, impuesto sobre los vehículos. Los suntuosos. Impuesto a los... Gratos suntuosos. Sí, a los activos, a los activos de las empresas. Lo que estamos diciendo es, para introducir progresividad al sistema, estamos proponiendo un impuesto al patrimonio neto. Ok. A todo el mundo que tenga un patrimonio por encima de 10 millones de pesos, de forma tal que los que tengan un patrimonio menor de eso, queden fuera del sistema. Ok. Y con esto entonces se introduce cierta progresividad, y entonces aquí nosotros creemos que el sistema en general, estamos proponiendo la simplificación, hay una serie de impuestos, por ejemplo, el impuesto a los activos, que hablábamos de las empresas. Eso desincentiva la inversión. Y lo que queremos es mucha inversión para que se denle un empleo. Claro, atraer inversión, claro. Nosotros decimos, por ejemplo, que si se adopta este sistema tributario con otras, hemos propuesto la ley de responsabilidad fiscal, que da mayor certidumbre hacia el futuro, nosotros podríamos triplicar la inversión extranjera directa en cuatro años. Ok. Es decir, pasar de 2 mil millones de dólares de inversión extranjera directa a 6 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Ok. Y eso tendría un impacto importante en la generación de empleo. Haciendo un análisis comparativo con los iguales nuestros en la región, ¿qué impacto tendría esto en términos del movimiento de capitales, de atraer capitales con incentivos de este tipo? ¿Usted ha estudiado eso? Sí. No hemos hecho el análisis comparativo, pero este sistema que estamos proponiendo sería uno de los sistemas más avanzados en la región, definitivamente. Lo que hicimos en el 92. Sí. En el 92 fue uno de los sistemas tributarios más avanzados en el mundo. Sí. Cuando en el 92, en República Dominicana, ese sistema tributario llamaba al impuesto sobre la renta a llevarlo al 25%, de 70% que había en los individuos, 46% en las empresas, lo llamaba al 25%. El promedio de los países desarrollados alrededor de la OECD. Alto ese. Llevaban, tenían impuesto promedio sobre la renta a las empresas de 39, 40%. 40%. Hoy día, esos países, el promedio está en 25% y nosotros estamos en 27%, nos quedamos rezagados. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, vamos a ser pioneros de nuevo, principalmente en la región, en temas impositivos, porque eso termina trayendo mayor inversión y no solamente inversión extranjera, inversiones de propios locales que le dan más certidumbre, más garantías de que puede invertir y poder generar empleos, que en última instancia a lo que queremos. Hay uno de los elementos que se sacan cuando se dan todas estas discusiones, es la apelación a la calidad del gasto público. Es decir, que no se trata simplemente de gastar, o no debería tratarse de gastar, sino revisar ese tema. O sea, ¿cómo gastamos? ¿Cómo gasta el Estado? El tema de la estructura burocrática del Estado, insuflar esa empleomanía que está pegada allí, ¿no? Y que hace más pesado el camino. O sea, ¿cómo podríamos resolver sin crear una crisis? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo tú vas a sacar a tanta gente hacia la calle? Mejor es dejarle, aunque sea un sueldito, que son sueldos muy bajos. ¿Cómo veríamos la correspondencia de esos elementos? Me preocupa esos argumentos porque en última instancia lo que estamos es diciendo, vamos, bueno, ya está institucionalizado, vamos a institucionalizar el clientelismo. Y eso es lo que nos demuestra nuestra propia historia y nuestra región y muchas partes del mundo, es que eso no es sostenible. Es decir, en algún momento eso termina degenerándose cuando caemos en mayor deuda, que es lo que está sucediendo, etc. Sí, porque eso se financia entonces con endeudamiento. Con endeudamiento. Entonces el problema es de que eso no es sostenible. Entonces estoy de acuerdo, no se puede hacer una reforma y aquí creemos que hay el costo, Franklin Bach que en estos días escribió que tenemos un estado GSM, es un estado grande, GMS, 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 GMS no es óptima, todavía el sistema judicial necesita fortalecerse, que parte de la responsabilidad del Estado el nivel de la calidad de la educación, podemos decir que se han ampliado las planteles escolares, pero todavía la calidad de la educación el tema de salud ha salido recientemente, todavía hay mucho que hacer en estos aspectos y el Estado sale muy costoso para esos servicios públicos que estamos, porque tenemos que pagar los servicios públicos a nivel privado cuando tenemos que buscarlo de calidad. Claro, vamos a la pausa retornamos con el último segmento, con Ernesto Selma, hablando de estos temas que son de sumo interés, no se vayan Bien, vamos a la última parte de esta interesante conversación con Ernesto Selma, economista vicepresidente ejecutivo de CREES que es el centro regional de estrategias económicas sostenibles, mira todo lo que hemos estado hablando sobre la necesidad de apuntalar las reformas, de hacer más sencillo el sistema de recaudación, estar pendiente del gasto público, todo eso como que nos remite a algo mucho mayor y es al tema de la política porque al final aunque hay mucha gente que desprecia la política en la política es que se toman las decisiones más trascendentes de un país y eso es así en todo el mundo entonces pero los políticos normalmente hacen unos juegos medios extraños porque para retener a los votantes se hace cualquier cosa aunque implique perder entonces ¿cómo resolvemos estos problemas? porque matemáticamente dos por dos siguen siendo cuatro pero cuando esos cuatro se quieren convertir en diez exprimiendo los primeros dos lo que tenemos es un desastre y no resolvemos el problema ¿cómo lo ve un economista que tiene inquietudes sociales que tiene responsabilidad de esos mecanismos para decir bueno lo que tenemos que hacer es esto ¿qué es eso? bueno aquí obviamente las políticas públicas se adoptan en el plano político claro obviamente y eso y eso tenemos que tenerlo muy claro yo creo que aquí falta voluntad política en ciertos aspectos para asumir otra otra camino digamos de y ciertos entuertos que deben enderezarse yo creo que aquí parte de adoptar las políticas públicas y reformas en diferentes sentidos institucionales jurídicas políticas y económicas yo creo que nosotros nos quedamos rezagados luego de las reformas de los noventa nos quedamos rezagados y yo creo que se justifica más que se justifica hoy día de que en el plano político estemos impulsando una agenda reformadora en diferentes ámbitos ok en este sentido creo que la reforma del estado y aquí con lo que hablamos anteriormente del costo de ese de ese estado grande costoso y con servicios públicos deficientes creo que se justificaría una reforma del estado como la asumimos en los noventa hubo un programa una reforma del estado importante pero en esa reforma del estado tiene que ir de la mano con reformas económicas también lo hicimos en los noventa tienen que ir de la mano con reformas económicas profundas importante de forma tal que mientras hago las reformas del estado por un lado y aquí posiblemente habrá que digamos empleados públicos que no se justifiquen buscar la vuelta en este sentido tiene que ir de la mano con las reformas económicas para que se genere esa nueva esa nueva actividad económica nuevas inversiones que genere más confianza confianza y entonces eso podría ir compensando pero de nuevo nosotros no vemos una reforma por un lado y otra por otra y ni siquiera en momentos diferentes esto de que primero hay que aprobar un pacto eléctrico y luego el pacto eso son parchos creo que eso creo que hay un error de fondo porque es que las cosas para que tengan un efecto positivo hay cosas que hay que impulsar simultáneo armónicamente y que vayan de la mano y que sea como parte de un plan y de un programa de un programa y aquí a nivel político el plano político debe 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 revisar revisarse y revisar las políticas públicas que se están aplicando y cuestionarse cuestionarse es saludable cuestionarse es realmente esto sostenible o no yo responsablemente aquí digo en tu programa yo creo que las políticas públicas que se están implementando actualmente no son sostenibles y por eso responsablemente hemos propuesto proyectos de leyes específicos para enderezar ciertos entuertos que es mejor hacerlo antes que después porque incluso el ambiente y el entorno internacional creo que llegará el punto de que no va a ser tan benevolente como ha sido hasta ahora principalmente con la emisión de deuda a nivel internacional si tú fueras el responsable de tomar las decisiones enumérame y para los televidentes cuáles deberían ser esas decisiones que provocan ese cambio que se necesita bueno lo primero y yo creo que una ley de responsabilidad y transparencia fiscal más que se justifica porque el estado maneja los recursos de los contribuyentes creo que eso es clave lo segundo tiene que ver y no lo veo muy separado el tema tributario y pero además llevar en paralelo unas reformas importantes en el sector eléctrico mantener las distribuidoras del estado mantener la distribuidora de electricidad en mano del estado implicará que seguirán teniendo pérdidas porque no hay incentivos por parte de los servidores públicos de eliminar las pérdidas en manos privadas hay incentivos importantes de eliminar las pérdidas porque está en juego su patrimonio cuando está en manos del sector público es más fácil tomar el teléfono y decirle al ministro de hacienda que presupuente 100 millones de dólares adicionales para el subsidio entonces yo creo que aquí hay unos una parte el tema de la reforma propia del estado de cómo integrar a a la sociedad a proveer servicios públicos otra parte que creo que es muy importante está imponiendo un costo alto en la economía serían impulsar reformas en el sector transporte aparentemente el nuevo ministro de industria y comercio tiene en su agenda unas reformas importantes y creo que estos son aspectos digamos pinceladas que uno puede decir pero el hecho de uno pensar en reformas en términos institucionales cumplir y hacer cumplir las reglas de juego igual para todos sin miramientos sin privilegios sin que se tome partida en un lado ahora neto esto es parte yo creo que de todo el tema realmente tú mencionas el tema eléctrico que es el gran dolor de cabeza que ha tenido que hemos tenido como país en un momento dado se ordenó se decidió privatizar el sector pero se hizo mal aparentemente y ya prácticamente el sector eléctrico de nuevo está en manos del estado si pero que usted no puede traspasar al sector privado y que el sector privado no haga lo que hace toda empresa privada es decir si usted no le dejan cobrar a todo el mundo si usted no le dejan que las tarifas reflejen en cierta forma los costos aunque hayan subsidios focalizados a personas en áreas de muy escasos recursos ok muy bien pero usted no puede limitar a que la empresa privada en última instancia es decir la señora que vende coco en la esquina dulce de coco en la esquina que usted ella no pueda cobrar lo que ella vende ella va a tener ella va a fracasar claro a los dos o tres días no puede estar ahí entonces igualmente le pasó en el sector eléctrico a las empresas que se estuvieron manejando si no lo dejan ahí hubo también un problema político porque venía una reelección presidencial en ese momento que se reestatizó entonces se combinaron una serie de cosas vino una devaluación importante los costos se incrementaron no dejaron que modificaran las tarifas a las empresas que estaban administrando las distribuidoras pero además no se dejó que cobrara a todo el mundo en los barrios etc o sea que no se hizo todo lo que había que hacer bien para que eso caminara bien eso iba a fracasar claro entonces que digan que la privatización fracasó no fracasó porque no dejaron que se hiciera lo que hace una empresa privada normal común corriente lo que hace la empresa que provee servicios de telefonía móvil de celulares si claro todo el que no paga le cortan su servicio bueno amén así es que debe funcionar y aquí debemos ver una diferencia importante en estos dos sectores como el sector privado manejando las telecomunicaciones república dominicana hemos sido pioneros competitivos competitivos y como estamos en el tema eléctrico claro entonces aquí nosotros tenemos los ahora eso nos deja de verdad preocupados en el sentido de que hay que entender que si no hay una decisión política aquí la voluntad política para todas estas reformas que estamos hablando es necesaria institucionales políticas jurídicas económicas si no hay una voluntad política digamos con fuerza esto no no se hace y si se hace sin una voluntad política con fuerza termina diluyéndose o sea no logra los objetivos es como yo siempre pongo el ejemplo usted hace un gallinero bien hecho pero en un momentico deja un boquetico atrás y se le fue todo y se levantó la gallina por allí entonces eso ha sido una dificultad de estos países vivimos refundándonos siempre a pesar de que la independencia de Europa fue hace muchos años sin embargo vivimos refundándonos cada 4, 5, 10 años y es porque la política en América Latina tiene demasiado de populismo el populismo y el clientelismo en Latinoamérica termina permeando las decisiones de políticas públicas y hace que eso sea insostenible lo hemos visto usted toma un país y cada 10, 15 años nuestro propio país cada 10 o 15 años viene una crisis de alguna u otra forma entonces termina aplicando políticas que no son sostenibles y eso entonces va retrasando el desarrollo y el progreso económico no deja avanzar lo que avanzaste en un periodo de tiempo retrocedes y es casi como que arrancar de nuevo eso es una de las cosas que nosotros hemos dicho y por eso el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible está planteando este tipo de políticas bueno aquí tenemos más o menos recopilado todo lo que está planteando Ernesto sobre normas generales impuestos sobre la renta impuestos de valor agregado impuestos selectivos al consumo impuestos al patrimonio impuestos sobre sucesiones y donaciones impuestos a bancas deportivas y loterías en fin aquí hay toda una propuesta de lo que se entiende desde esta óptica que hay que hacer para que seamos un país que pueda aprovechar mejor sus recursos y que también claro en última instancia en beneficio de los que habitamos esta media isla Ernesto gracias por aceptar nuestra invitación siempre es interesantísimo conversar contigo con estas ideas que son de sumo interés bueno vamos a la pausa recordamos que tenemos pendiente todavía las cápsulas de Alan Alemani que da mucha información de sumo interés y en la última parte el poder de la inmunidad colectiva con Romina Lipster no se vayan que me tengo que atender como pediatra fue Sol una beba hermosa de un mes que entró en la sala con un cuadro de infección respiratoria grave yo hasta ese momento nunca había visto un paciente empeorar tan rápido en solo dos días entró en respirador y al tercer día falleció Sol tenía tos convulsa después de discutir el caso en la sala y después de una bastante angustiosa catarsis me acuerdo que mi jefa de residentes me dijo bueno respira hondo lávate la cara que ahora nos toca la parte más difícil tenemos que ir a hablar con los padres en ese momento se te vienen mil preguntas a la cabeza desde por qué una beba de un mes corre con una suerte tan desafortunada hasta si podríamos haber hecho algo para evitarlo antes de que existan las vacunas muchas de las enfermedades infecciosas mataban millones de personas por año durante la pandemia de gripe del año 1918 murieron 50 millones de personas eso es más que lo que tiene Argentina hoy tal vez los que son un poco más grandes se deben acordar de la epidemia de polio que hubo en Argentina en el año 1956 en ese momento no había una vacuna disponible contra la polio la gente no sabía qué hacer estaban como locos salían a la calle a pintar los árboles con cal ponían bolsitas de alcanfor en la ropa interior de los chicos como si eso pudiera llegar a ser algo durante la epidemia de polio murieron miles de personas y miles de personas quedaron con secuelas neurológicas importantísimas yo esto lo sé porque lo leí porque gracias a las vacunas mi generación tuvo la suerte de no vivir una epidemia tan terrible como esa las vacunas son uno de los grandes éxitos de la salud pública del siglo XX después del agua potable son la intervención que más ha logrado disminuir la mortalidad incluso más que los antibióticos las vacunas lograron erradicar del planeta una enfermedad terrible como la viruela y lograron disminuir muchísimo la mortalidad por otras enfermedades como el sarampión la tos convulsa la polio y muchas más todas esas enfermedades están dentro del grupo de enfermedades que se llaman enfermedades prevenibles por vacunas ¿qué quiere decir esto? que son potencialmente prevenibles pero para hacerlo algo hay que hacer hay que vacunarse me imagino que la gran mayoría si no todos de los que estamos acá hemos recibido alguna vez en nuestra vida una vacuna ahora no estaría tan segura que muchos de nosotros sepamos cuáles son las vacunas o los refuerzos que tenemos que recibir después de la adolescencia ¿alguna vez se preguntaron a quién estamos protegiendo cuando nos vacunamos? ¿qué quiere decir? ¿hay algún efecto que va más allá que el que protegernos a nosotros mismos? déjenme mostrarles algo imagínense si por un momento que estamos en una ciudad que es completamente virgen de una determinada enfermedad como por ejemplo el sarampión ¿qué quiere decir? en esta ciudad nunca nadie ha tenido contacto con la enfermedad o sea que no tiene defensas naturales ni ha sido vacunado contra el sarampión si un día aparece en esta ciudad una persona enferma con sarampión la enfermedad no va a encontrar demasiada resistencia y se va a empezar a transmitir de persona a persona y en muy poco tiempo se va a diseminar por toda la comunidad en un determinado tiempo va a haber una gran cantidad de la población enferma esto pasaba cuando no existían las vacunas ahora imagínense el caso completamente contrario estamos en una ciudad donde más del 90% de la población tiene defensas contra el sarampión quiere decir que ha tenido la enfermedad y ha generado defensas naturales sobrevivió o ha recibido la vacuna contra el sarampión si un día aparece en esta ciudad una persona enferma con sarampión la enfermedad va a encontrar mucho más resistencia y no se va a poder transmitir tanto de persona a persona la diseminación probablemente quede contenida y no se genere un brote de sarampión ahora me gustaría que presten atención a algo las personas que están vacunadas no solo se están protegiendo a sí mismas sino que al bloquear la diseminación de la enfermedad dentro de la comunidad están indirectamente protegiendo a personas de esta comunidad que no están vacunadas crean como una especie de escudo protector que al hacer que no entren en contacto con la enfermedad estas personas queden protegidas este efecto indirecto de protección de las personas no vacunadas en una comunidad por el solo hecho de estar rodeadas de personas vacunadas se llama inmunidad colectiva muchas personas en la comunidad dependen casi exclusivamente de esta inmunidad colectiva para protegerse de las enfermedades estas personas no son hipotéticos en una animación esas personas son nuestros sobrinos nuestros hijos que tal vez son muy chiquititos como por haber recibido sus primeras vacunas son nuestros padres nuestros hermanos nuestros conocidos que tal vez tienen alguna enfermedad o están recibiendo alguna medicación que les disminuye las defensas también son aquellas personas que son alérgicas a alguna determinada vacuna incluso podemos ser cada uno de nosotros si si nos vacunamos pero en nosotros la vacuna no generó el efecto esperado porque no todas las vacunas son siempre 100% efectivas todas estas personas dependen casi exclusivamente de la inmunidad colectiva para protegerse de las enfermedades ahora para alcanzar este efecto de la inmunidad colectiva se necesita que un gran porcentaje de la población esté vacunado este porcentaje se llama umbral este umbral depende de muchas variables depende de las características del germen de las características de la respuesta inmune que genera la vacuna pero todas tienen algo en común que si el porcentaje de la población en una comunidad está vacunado es por debajo de este número umbral la enfermedad se puede empezar a diseminar más libremente y se puede generar un brote de esa enfermedad en la comunidad incluso enfermedades que hasta ese momento estaban controladas pueden volver a aparecer esto no es solo una teoría esto pasó y pasa en el año 98 un investigador británico publicó un artículo en una de las revistas más importantes de medicina que decía que la vacuna triple viral que es la que se da para sarampión paperas y rubiola se asociaba al autismo esto generó un impacto inmediato la gente empezó a dejar de vacunarse empezó a dejar de vacunar a sus hijos y que pasó el número de gente vacunada en muchas comunidades del mundo bajó por debajo de este umbral hubo brotes de sarampión en muchas ciudades en el mundo en Estados Unidos en Europa mucha gente se enfermó y gente se murió de sarampión ahora ¿qué pasó? este artículo también generó un revuelo enorme dentro de la comunidad médica decenas de investigadores se pusieron a evaluar si esto realmente era cierto no solo que ninguno pudo encontrar una asociación causal entre la vacuna triple viral y el autismo a nivel poblacional sino que se encontró que el artículo este tenía cosas incorrectas y no solo eso sino que era fraudulento era fraudulento de hecho la revista se retractó públicamente de este artículo en el año 2010 una de las principales preocupaciones y excusas a la hora de no vacunarnos son los efectos adversos las vacunas así como los medicamentos pueden tener posibles efectos adversos la mayoría son leves y temporales pero los beneficios son siempre mayores que las posibles complicaciones cuando nosotros estamos enfermos queremos curarnos rápido ¿no es cierto? muchos de los que estamos acá por ejemplo si tenemos una infección tomamos antibióticos tenemos presión alta tomamos antihipertensivos tomamos drogas cardiológicas ¿por qué? porque estamos enfermos y queremos curarnos rápido y no nos lo cuestionamos demasiado ahora ¿por qué nos cuesta tanto pensar en prevenir las enfermedades? en cuidarnos cuando estamos sanos nosotros nos cuidamos mucho ante la enfermedad o nos cuidamos ante situaciones de peligro inminente me imagino que casi la mayoría de los que están acá se deben acordar de la pandemia de gripe A que hubo acá en Argentina y en todo el mundo en el año 2009 cuando los primeros casos empezaron a salir a la luz nosotros acá en Argentina estábamos entrando en la época invernal no se sabía absolutamente nada todo era un caos la gente salía con barbijos a la calle nos abalanzábamos en las farmacias para comprar el colengel la gente hacía colas en la farmacia para recibir una vacuna que ni siquiera sabían si era la vacuna que las protegía contra este nuevo virus no se sabía absolutamente nada yo en ese momento además de estar haciendo mi beca de investigación en la fundación Infant trabajaba como pediatra a domicilio para una empresa de medicina prepada me acuerdo que yo empezaba la guardia a las 8 de la mañana y ya a las 8 tenía una lista de 50 visitas programadas era un caos la gente no sabía qué hacer y me acuerdo que a mí me llamaba la atención las características de los pacientes que yo estaba viendo eran pacientes un poquito más grandes que lo que acostumbrábamos a ver en los inviernos con cuadros febriles más prolongados y me acuerdo que se lo comenté a mi mentor de la beca de investigación y él por su lado había escuchado de un colega la gran cantidad de mujeres embarazadas y de adultos jóvenes que estaban siendo internados en terapia intensiva con cuadros de muy difícil manejo en ese momento nos propusimos entender qué es lo que estaba pasando lunes a primera hora agarramos el auto y nos fuimos a un hospital en la provincia de Buenos Aires que se suponía que era el hospital de referencia para los casos del nuevo virus de influenza llegamos al hospital atestado de gente todo el personal de salud vestido con trajes de bioseguridad tipo NASA nosotros con un barbijito en el bolsillo yo hipocondríaca no respira durante dos horas pero pudimos ver qué es lo que estaba pasando inmediatamente nos pusimos en contacto con pediatras de seis hospitales en Capital y en el Conurbano bonaerense y nos propusimos en el menor tiempo posible poder entender cómo se comportaba este nuevo virus en nuestros chicos en un trabajo maratónico en menos de tres meses pudimos ver qué características tenía este nuevo virus H1N1 en los 251 chicos internados por este virus en estos hospitales pudimos ver cuáles eran los chicos que más gravemente se enfermaban que eran los menores de cuatro años especialmente los menores de un año pacientes con enfermedades neurológicas chiquitos con enfermedades pulmonares crónicas identificar esos grupos de riesgo fue importantísimo para poder incluirlos como grupos prioritarios en las recomendaciones de la vacuna antigripal no solo acá en Argentina sino en otros países donde todavía no había llegado la pandemia un año después ya había una vacuna disponible contra el virus pandémico H1N1 nosotros quisimos ver qué es lo que había pasado después de una enorme campaña de vacunación apuntada a proteger los grupos de riesgo en estos hospitales con un 93% de los grupos de riesgo vacunados no hubo un solo paciente internado por el virus pandémico H1N1 año 2009 251 año 2010 0 vacunarse es un acto de responsabilidad individual pero que tiene un enorme impacto colectivo si yo me vacuno no solo no solo me estoy protegiendo a mí misma sino que también estoy protegiendo al otro Sol tenía tos convulsa Sol era muy chiquitita y todavía no había recibido su primera vacuna contra la tos convulsa yo todavía me pregunto qué hubiera pasado si todas las personas alrededor de Sol hubieran estado vacunadas gracias